Vale, os pongo un poquito en contexto de lo que ha pasado hoy Iba a subir Final Fantasy VII Remake Pero he tenido unos problemas en el combate final Problemas gráficos, vale A Sephiroth se le ponían como unas rugosidades en la cara Tenía toda la cara roja, el club también Unas cosas muy raras que no me han pasado nunca Así que he investigado en Google de por qué pasa eso Y le ha pasado más gente en la versión de PC Sobre todo a gente que juega con gráficos en bajo Y he dicho al final del episodio Digo, vale, lo puedo subir así, si no os importa El tema de los fallos gráficos Pero lo voy a jugar fuera de cámara Sin el OBS y sin reseteando el juego y todo eso A ver si sigue pasando Y casualmente no ha pasado Entonces vamos a posponer ese episodio final Luego le vamos a dar un descanso a Final Fantasy VII Remake Jugaremos a otras cosas Y después Volveremos con el DLC de Yuffie Así que todo aquel que siga la serie de Final Fantasy VII Remake Que sepa eso Y los que estéis esperando Zelda Pues seguir esperando Porque yo hasta que no vea más actividad en el canal Muchos más leaks y todo eso Pues lamentablemente no me voy a forzar En subir cosas que no quiero jugar En principio Vale, cuando apetezca Aunque sí que me apetece un Wind Waker Una run De... Con las skins de verano Pero bueno Eso ya... Capricho mío De todas formas A mí me gusta más el Wind Waker Que lo Karina Pero es que a vosotros es al revés Entonces no sé cómo hacer Ya iremos viendo Vale En algún futuro Seguramente Para esas cosas de De Randomizer Haré un Patreon Para que vosotros botéis las opciones Y todo eso Igual tampoco os voy a dejar que os columpiéis Porque os conozco Y seguramente me pongáis hasta Las entradas randomizadas Vale Ese mambo al primero Lejó puts Aparta Que llegó el gafotas A tocarte las pelotas Día Seré Seré el segundo Top 3 Chaval Bueno Así es como empieza un pro ¿No? Bueno Que sepáis que llevo Tres vídeos borrados Porque Me eliminaban En la primera ronda Así como dato A tener en cuenta Mira ese Bueno El juego este Está divertido Que sepáis que ahora hay un evento Donde puedes conseguir una mochilita La mochilita No la tengo Porque no estoy jugando Con gente Así que agregadme Ahí tenéis la idea Para jugar conmigo Y no ruseamos el evento Ese en cooperativo Porque lo que me falta De cooperativo Vaya De hecho Os podéis rusear Casi todas las misiones En una hora O sea Tampoco Tampoco son excesivamente exigentes Es echar partidas En el modo ese nuevo Del evento Y el resto Pues creo que Clasificarse Las dos primeras Pantallas Esta sería la segunda Pues llegará A la tercera Y ya está Aunque la perdáis cuenta Vale a ver Esto se me da fatal Lo de memorizar Vale aquí tenemos Uvas Y manzanas La primera ronda Fácil Uvas o manzanas No hay más Manzanas Pues aquí Aparta Vale Ahí nos ponen Naranjitas Empieza a complicar Naranjitas Manzanas Y sandía Y sandía También ¿Qué nos piden? Naranjitas Estamos bien Mira un pollo Vale Naranjitas Uvas Látanos ¿Qué nos piden? Estamos todos aquí Vale Estamos bien Eh Eh Que se Se tiran Vale Clasificado Fácil Fácil Sencillo Para toda la familia Fijaros Que gafas Más chulas Tengo Hay otra pena Que usa la riñonera Como se da ahí abajo Yo no la he pillado Porque me ha parecido Más gracioso Las gafas Yo me voy a pillar Lo que sea más gracioso Sin más Vale Vale En esta he perdido Un montón de veces En esta una muy similar Donde te obligan Prácticamente A comerte El rodillo Ese de pinchos Llámalo tronco Llámalo rodillo Llámalo como quieras Pero me encanta Que las hachas O sea Las guillotinas Sean como friendly ¿No? Como que no cortan Y tienen como Un flotador En vez de cuchilla ¿Veis? Eso transmite Hapicidad Fácil Con la bandera Del pride Ahí, ahí Cuidado Se viene Vale Esto es fácil En principio Es ir mirando Más a la derecha Que a la izquierda Y aquí pues al revés Más a la izquierda Saca a la derecha Y si hay que frenar Pues se frena No pasa nada Voy al primero ¿No? No seré yo Un puto amo De esos No A ver Pasa Bueno Que estos Vienen Tos salvajes ¿No? ¿Será el primero? ¿Se puede dar? Pusquísimo Amo Yo creo que es la primera vez Que quedo al primero En algo En Folkis Folkis Madre mía Cómo se lo gozan Ahí los pinchitos Esto una vez Le pides el truquillo Y eres paciente Y no vas como loco Pues puedes llegar Hasta adelantar Peña Doxicarriant Doxicarriant ¿Veis? Los que tienen ahí El mandito Son de consola Cuando hubo caída De De servidores El primer día Me juntaba Con gente De PC Nada más Pero ahora son todos De consola Por la mayoría Madre mía Madre mía Qué malos son Pobrecitos Venga Uno más Que se clasifique Ese O ese no se quiere clasificar Se quiere dar por culo Nada más Se va a quedar ahí Lo sabía Hasta el final Hasta el último segundo También he borrado Un vídeo De Fall Guys Bueno Era bastante lamentable Pero Tenía el Google El Google Chrome Abierto Y se me estaba Reproduciendo un vídeo Y yo estaba Escuchando el vídeo De Fall Guys Y a su vez Estaba grabando El audio del juego Entonces Era un poco Una locura Que no he caído yo En que se estaba Grabando el audio Del Chrome También Suele pasar Hay gente Que hace Incluso streaming Se ponen ahí A hacer sus runs De Sekiro O de lo que sea Y se ponen De fondo Una stream De otra persona O un vídeo Lo que no sé Es como harán Para que no se escuche En el streaming Y yo Si escucharlo Vale Esto era una mierda Este se me da fatal Del tema de aros Antes me ha tocado Una pantalla Mejor que esta Que también era De aros Pero era más complicado Ah bueno Eso ha sido el fail Menos mal Que no lo habéis visto O sea Me habían echado De la partida Porque he perdido No os voy a engañar Y Ya sabéis Que si no salís De la partida Seguís viendo La peña Que está jugando Oh Dios Bueno Me fumo un aro De estos No pasa nada Este también Me lo fumo Y me pensaba Que estaba jugando ¿Sabes? Eso es Eso es trampa Estornudo es trampa Ole Quita perro Ahora entiendo La auto play Cuando dice Aparta Es que si Aparta Malditos Joder Que mal Se me está dando Esto No Easy He quedado Primero No puede ser ¿No? Habéis visto Si Ha salido La copita Ahora lo veremos Seguramente No Joder Que temardo No Tienen Este Videogame Y que malos Son El resto Osea Tienen Ahí Aros Triples ¿Qué más Quieren? Madre mía Parece Final Fantasy 7 ¿No? La música En algunas partes Del juego Bueno Esta gente Se clasifica O Falta uno Ese lleva 5 Que lamentable 13 14 Ya está 16 Pensaba Pensaba que ya Era la ronda Final Quedarán Como 2 O 3 ¿No? ¿Cuántas son? 6 Cuando quedan Entre 10 O así Siempre te ponen El voleibol Ese Diversión en bloque Evita las paredes Móviles Y no te caigas De la plataforma Ah Vale Estás jodida Nunca la he jugado Pero la he visto Te van Como poniendo Piezas de Tetris Y tienes que ir Esquivando Izquierda y derecha O saltar Se nota que es Crossplay Porque hay skins Que en PC no han salido Imagino No hay una tienda Como tal Con un catálogo De 80.000 skins Mira Papá Noel Quita Guarro Tiramos a este Tonto Ah Se ha movido Aparta Su puta Lo del agarrar Está nerfeado Creo que Al principio No se podía agarrar O sea Se podía agarrar Infinitamente ¿No? Y ahora Como que eso no pasa Como 2 segundos Y ala Te suelta Pero bueno Eso en una Plataforma Chiquitita Suficiente Como para Tirarte Así a todos Por culo Esto está Siendo bastante Fácil ¿Qué está pasando? Esto está Tanto nervioso Ahí saltando En plan Que me clasifico Hay que aguantar Un minuto Y por qué Esta gente No se cae Son pros O que Al final Con la tontería De agarrar Siempre soy yo El que me caigo Aparta Agarro Quita Joder puta Chequeate Mis gafas Claro Me ven con las gafas Dirán Este es tonto Pero no Esto se va a estrechar Cada vez más Ah Luego Esa es otra Que se pueden chocar Los monigotes No Voy a la mierda Por bubu Bueno Pues hasta aquí Hemos llegado Cosa parecida Espectáculo lamentable Como siempre Solo caen cuatro Bueno Pues salimos al menú principal Y esto ha sido el vídeo De hoy Esto es diario Consigue medalla de tal Esto antes no estaba Hemos llegado a la ronda 5 Ni tan mal Así que Si te ha gustado el vídeo Pues déjate un like Y agrégame Para jugar Que nos faltan Nos faltan Tres Tres misiones O dos Así que Hasta la próxima Crux